Seguimos aquí con la agresividad, el segundo día de Tecno Agresivo Y bueno, esto está buenísimo, tenemos bastante buen material Nos llamaron para pedir Catrave Dog y coincidieron Porque en el próximo vlog que tenemos en primer término La clásica Fundamental de Catrave Dog Y enseguida Fatal Morgan a Live Vlog Un par de grupos que dimos a conocer ya hace bastante tiempo Aquí en la fuente original del Tecno Nexus 6 Tenemos las mías para que nos llame 524-9187, 524-8781 Así continúa esta tercera fase de Nexus 6 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 en el lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comenzamos con la etapa del Tecno Bailable y va a ser jueves y viernes, zona 4 y 5. Y recuerde, es otra transmisión más de Estéreo Joven 105.7 frecuencia modulada, Nexus 6. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!